¡Suscríbete al canal! 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 topará. Yo conversaba hace poco con el presidente, con mi amigo Celastián, y le decía, todo se puede lograr cuando el esfuerzo de todos los peruanos nos unimos armoniosamente para un fin, para el beneficio de ustedes, de su familia, de su localidad, de la región y del país. Impulsar una de las más nobles actividades del hombre, que es la agricultura. Nosotros, los peruanos, por ancestros, somos un país eminentemente agrario desde el imperio incaico. Este país era fuerte cuando el imperio incaico era un país de hombres de esfuerzo agrario, que tenían estos valles verdes, que tenían hasta los cerros, hasta el Machu Picchu. Vemos esta gran desobra de irrigación. Muchos de ustedes vienen de Ayacucho y de otros lugares, pobladores emergentes, que con su esfuerzo vale la pena apoyar su iniciativa emprendedora. Y yo le dije a Sebastián, no te preocupes porque los sueños de ustedes van a ser realidad. Yo sé que ustedes llevan tiempo acá luchando, pero es el momento de que ese esfuerzo se vea coronado con una realidad. Hace un mes que yo estuve acá y les dije y les prometí, vamos a elaborar el plan de negocio, vamos a elaborar el proyecto. Y se va a hacer realidad. Porque felizmente ahora tenemos autoridades a cargo de la dirección del programa de compensaciones a la competitividad agroideas, a un agricultor como ustedes, al doctor Germán Lench, agricultor que conoce la realidad del agro. Un hombre que con sus esfuerzos, así como ustedes, logró ser un buen profesional, es un doctor en economía y que ha logrado el cargo de director ejecutivo a base de sus esfuerzos. Pero siempre hemos trabajado coordinadamente desde la Organización Nacional Agraria, luchando para el desarrollo agrario. Ahora ha llegado la oportunidad de apoyar la iniciativa de ustedes. Ya tenemos avanzado el perfil para el proyecto de cultivo de paltas JAS para exportación. Yo le pido al amigo Flores que por favor me haga, me haga, me haga, me haga, me haga llegar que no tiene en su vehículo el, el anillado del resumen para hacerlo entregar al doctor Germán Lench. Y ya logramos la presencia del doctor Germán Lench, con quien hemos coordinado para poder dar el cofinanciamiento para que este proyecto se haga realidad. El cofinanciamiento quiere decir que nosotros con el esfuerzo conjunto vamos a poner del monto total del proyecto el 20% que lo podemos lograr mediante el aporte de nosotros o un préstamo con Agrobanco, que ha firmado también un convenio con Agroideas para apoyar esas iniciativas emprendedoras. Y el 80% lo pone el proyecto Agroideas con fondos no reembolsables, que quiere decir que no lo vamos a pagar. Eso es el verdadero apoyo que necesitaban los productores agrarios para convertirse en estos verdaderos emprendedores empresariales, para apoyar sus proyectos y poner verdes estos valles con cultivos de palta de exportación y para el mercado nacional. Con eso vamos a desarrollar la economía de este lugar y no va a ser el único proyecto porque acabo de conversar con el doctor Germán Lins, que también está dispuesto, una vez que ha estado acá, ha visto la realidad y el empuje de ustedes, de apoyar otro proyecto para Pitajaya y también otro proyecto para las mujeres emprendedoras, que ya sé que están formalizando su asociación y que también los vamos a apoyar. Ese es el rol de la Cámara Peruana y Productores Agropecuarios. Darles el apoyo para que ustedes se organizen, se formalicen y con los técnicos ayudarlos para que puedan elaborar su proyecto sin el cual no se puede lograr la financiación de Agroideas. Yo quiero pedirles a ustedes un aplauso para el doctor Germán Lins, que ha venido especialmente anunciarle que Agroideas va a financiar el proyecto de siembra de palta y de exportación para la asociación de ustedes. Un aplauso por favor. Yo quiero invitarlo al doctor Germán Lins para hacerle entrega públicamente. Doctor Germán Lins, por favor, le voy a hacer entrega personalmente de la parte del resumen ejecutivo que hemos empezado a hacer el proyecto de siembra de palta y de exportación. Porque el doctor Germán Lins ha querido venir personalmente a comprometerse con ustedes para gestionar la cofinanciación de este proyecto. Doctor Germán Lins, en sus manos le entrego el resumen ejecutivo del proyecto que estamos culminando unos 15 días para hacerlo llegar, para que usted se comprometa a apoyar las iniciativas emergentes de todos esos emprendedores. Doctor Germán Lins, le agradezco por su presencia y sé que todos ahora tienen las esperanzas puestas en realidad del Ministerio de Agricultura, que vamos a juntar con los recursos para hacer realidad y poder ver de este valle. Y un aplauso para el doctor Germán Lins. Queridos amigos productores, quien les habla es el productor agrario arrocero Germán Lins. Queridos amigos productores, los doctores y esas cosas, es para otro sitio. Antes de decirles algo, quiero agradecerles por esa celebración que se está llevando acá. Interesante. Verdad que no quería pararme porque me ha dado una enorme satisfacción. Lo único que les puedo decir es que este proyecto va a ser evaluado, como siempre. Vamos a venir personalmente a orientarlos para que salga bien. Hay recursos en esta segunda reforma agraria que viene impulsando el gobierno actual, recién tiene siete meses, para poder tratar de ver esta área verde. Lo que dijo acá el presidente de la Cámara de Productores, a quien conozco hace muchos años y veo su entrega por la prosperidad del sector, es cierto. Nosotros vamos a tratar de cofinanciar con recursos sin retorno este plan de negocios, primero. Segundo, vamos a venir permanentemente a orientarlos a ustedes. Tercero, sí, hay 30 millones que el gobierno está destinado para las madres emprendedoras, para sus organizaciones, donde con toda esperanza digo de que ojalá participen también organizadamente ustedes. Pero hay dos características que a mí me gusta resaltar. El programa Agroideas al cual yo represento no toca ni un sol. Nosotros lo que hacemos es transferirle a los beneficiarios, como ustedes, el recurso. Lo único que nosotros hacemos es ver que esos recursos se orienten bien, darle asistencia técnica para que ustedes cumplan las metas que ustedes mismos se comprometen. Segundo, no hay ni un costo. O sea, con nosotros no hay acá que entró la burocracia, que quiso comprar, señalar que hay que comprar. No, acá todo es transparente. Por eso los recursos se los transferimos a ustedes. Nosotros solo esperamos su participación. Eso es lo que puedo decirles, honesta y sinceramente, como burócrata, bueno, lamentable, pero hay que ser burócrata para manejar estos programas, productor agrario. Y lo que sí les pido a todos, que vuelvan a hacer una recepción como esa, que es muy bonita. Gracias. A ver, compañeros todos. Damos, caballeros, señores dirigentes que nos han visitado, tengo ustedes buenas tardes. Creo que la verdad hoy día es un día muy especial para cada uno de nosotros. y la verdad estoy súper emocionado. Creo que ustedes ya me conocen. No vienes a llorar, no llores. Sin más palabras. Gracias. Arranca la fiesta. Arranca la fiesta. Arranca la fiesta. Arranca la fiesta. Hola, muy bien, buenas tardes, qué bonito maestro hoy caramba, qué bonito este evento, son agropecuarios con bastante cariño maestro ahí está, para firmación de Marcos Vázquez con bastante cariño bueno, vamos a arrancar el programa Gran Carnavalón de Confraternidad ahí organizan la Asociación de Jóvenes Agropecuarios de Toparachincha Toparachincha gracias a nuestros donantes Marisol Cabero, Néstor Medina y familia arrancamos con la comparsa pro antapillo de nuestro gran amigo Borgaúl Quispe Alvarado y esposa Guillermo Tupta con sentimiento a conjunto de sentimientos de Guaya donados por familia Quispe dos yunzas donados por David Isaias y Anan Linares primera yunza denominada Esterme en el Sueldo segunda yunza denominada Túmbame si tú eres allá, como está teniendo, vamos a arrancar con la comparsa en cualquier momento arrancamos con la comparsa el agradecimiento para los grandes amigos buenas y buenas tardes por segunda vez a los grandes amigos agropecuarios qué bonito maestro la Asociación de Jóvenes Agropecuarios del Valle Toparachincha Topará Topará comparsa de Apo Antarpillo Guaya a este nuevo grupo que venimos cultivando la costumbre del pueblo de Guaya en el departamento de Ayacucho también agradecemos a los padrinos quienes nos apoyó para llegar a este lugar digna concorrencia traemos nosotros este centro cultural folclórico Apo Antarpillo la costumbre, la música los cantos del distrito de Guaya provincia Víctor Fajardo departamento de Ayacucho para ustedes con mucho cariño y aprecio vamos a delincularle esta hermosa danza a ver posición ante todo por todos tenga buen tarde en esta ocasión a nombre del centro cultural Apo Antarpillo de Guaya les agradezco por la bienvenida a cada uno de ustedes hermanos pajardinos en esta ocasión le vamos a interpretar una danza llamada lo que es el carnaval de Guaya creo que ustedes saben que esto se celebra se realiza entre los meses de enero-febrero lo que es en el Pujuy Pacha ya en el cual lo que son los huallinos o las huallinas van con su bandurria con su guitarra, con su tiña, esquela, con su quena al ritmo lo que es el charango disfrutan, se divierten lo que es como música jachua y al final los varones se realizan lo que es el famoso huaracanajuy las mujeres en itanajuy sin más preámbulo queridos paisanos les vamos a presentar lo que es esta danza carnaval de Guaya muchas gracias ¡Buenos caminos! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora compañero. Marañito y… Amarañito y amarañito, ¿por qué te estarás amarillando? Marañito y amarañito, ¿por qué te estarás amarillando? Como yo no me amarillo, a pesar de que padezco tanto Como yo no me amarillo, a pesar de que padezco tanto Como yo no me amarillo, a pesar de que padezco tanto Como yo no me amarillo, a pesar de que padezco tanto Como yo no me amarillo, a pesar de que padezco tanto Como yo no me amarillo, a pesar de que padezco tanto Como yo no me amarillo, a pesar de que padezco tanto Como yo no me amarillo, a pesar de que padezco tanto como yo no me amarillo, a pesar de que padezco mía sneakers como yo no me amarillo, a pesar de que padezco tanto como yo no me amarillo, a pesar de que padezco no Dale duro, mami, dale duro Con esa, con esa te quedarás Con esa, con esa te quedarás Una vez más Cienso a nuestro foco, señores y señores Con nosotros pecados A la cucha, Perú Que siga, que siga la cara Vamos a continuar, vamos a continuar Entre el licor, pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Entre el licor, pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que destino injusto de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que destino injusto de quererte tanto Entre el licor, el licor, pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Entre el licor, el licor, el licor, el licor, pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que destino injusto de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que destino injusto de quererte tanto ¿Qué dijeros, qué dijeros, qué dijeros? Que dijeros, qué dijeros, quererte tanto Que destruyos, qué dijeros, qué dijeros Que cachorritos, qué idioma Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Puesabas de mi vota, estás chorrito No será como tú piensas, cariñito Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivoqué, este choleto No será como tú piensas, cariñito ¿Sí o no? Claro que sigamos bailando, bailando Bailando y tomando su cervecilla Recordemos amores en mi lado Amores que ya se fueron Y hoy están así los jóvenes en el periodo ¡Salud, salud! Vamos a continuar, vamos a continuar Claro que sí, jóvenes emprendedores, ¿sí o no? ¡Salud, salud! ¡Eres una como jóvenes emprendedores! ¡Cri-Cri! ¡Cri-Cri! ¡Ahí! ¡Salucha, saludcha, saludcha! ¡Lalí, alalí! ¡Qué bonita flor eres tú! ¡Ale, alalí, alalí! ¡Qué bonita flor eres tú! ¡Color de mis esperanzas! ¡Color de mis ilusiones! ¡Color de mis esperanzas! ¡Color de mis ilusiones! ¡Color de mis esperanzas! Amigos, parientes, sienten que me sirven, ¿para qué? Amigos, parientes, sienten que me sirven, ¿para qué? Cuando ya lloran, cuando ya sufra un gozo, cuando ya lloran, cuando ya sufra un gozo, cuando ya sufra un gozo. ¡Que reina, que reina, que reina! Amigos, parientes, ¿de qué peces ven para qué? Amigos, parientes, ¿de qué peces ven para qué? Cuando me oloro, me lloro, cuando me verten sus trozos Cuando yo lloro, no lloro, cuando yo sufro, no sofrí, no sé yo no De esto te acordarás, de esto te acordarás, mañana cuando me vaya después te acordarás De esto te acordarás, de esto te acordarás, mañana cuando me vaya después te acordarás De esto te acordarás, de esto te acordarás, mañana cuando me vaya después te acordarás De esto te acordarás, de esto te acordarás Jóvenes a los pecruinos, salud, salud, salud Internacionales, de los perú, a la ciudad Milagrois, salud, 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 salud Milagrois, salud, salud Bajaloz ¡Gracias, mami! ¡Salud, salud! ¡Sepida, niños! ¡Sepida, niños, mami! ¡Gracias, 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 mami! ¡Gracias! ¡Gracias, mami! 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 Gracias por ver el video.